Más textos disponibles en femeninas. Una vez que el itinerario nos ha traído hasta aquí, dije a mis compañeros de excursión, ¿por qué no hacemos una visita a Sor Trinidad, que se llamó en el mundo Carolina Vélez Puerto? Ah, pero está aquí Carolina. Interrogo Gilgrases, el más animado y bromista de los que figurábamos en la excursión. Creí notar en su voz entonaciones de sobresalto, y comprendí que había cometido un desacierto. Gilgrases era una criatura adorable, simpático hasta lo sumo, sin otro defecto que carecer por completo de sentido común. Cuando se supo la nueva de la vocación de Carolina, se atribuyó al modo de ser de la calamidad de Gilgrases, al convencimiento de lo infeliz que sería con él, por lo cual, y prefiriendo vida más sosegada, había puesto ante su amor sus votos de religiosa. El convento se encontraba sobre la villita y producía una impresionante sensación de soledad y paz profunda. Era una mole cuadrada, con muy escasos huecos, defendidos por celosias espesas, negras, como sombrios ojos en un rostro pálido. Llamamos al torno del monasterio. Antes de que la hermana tornera abriese, echamos de menos a Gil. Puede que siga enamorado de la monja y no quiera verla, susurramos. Parece que sintió muchísimo que Carolina profesara. La tornera, después de un «Ave María purísima», nasal, nos dijo, «Las madres están en el coro, pero ya se acaba el rezo. Ahora mismo saldrá Sor Trinitaria con la madre abadesa». Al poco, volvimos a escuchar el gangueado «Ave María», y la cortina se descorrió. Entrevimos detrás, en la penumbra, dos figuras muy veladas. Y al preguntar, «¿Tenemos el gusto de hablar con la madre abadesa?», el bulto más grueso dijo al otro. «¿Puede alzarse el velo, Sor Trina, si estos señores, como parece, son amigos suyos?». Acostumbrados a la oscuridad, vimos entonces el rostro de Carolina, más interesante, encuadrado por los frunces del lienzo. «¡Carolina, qué gusto! La casualidad de poder verte!», exclamó Celina con aturdimiento. «Me llamo ahora Sor Trinidad de San Antonio», contestó ella apagando el relámpago meridional de sus pupilas. «Sí, sí, perdona». «No», dijo la abadesa, dueña reposada como un vaso de leche con nata, «si eso no tienen nada de particular. Ustedes la llaman como se llamo en el siglo en que ustedes la trataban. Sor Trina, yo voy un momento al adentro». «Sí, muy feliz», contestó Sor Trina a una pregunta de Celina. «Vivo con Dios, qué mejor compañero. Soy digna de tanto bien, y todas las mañanas doy gracias a mi abogado San Antonio». «Yo creí que San Antonio era abogado de los que quieren casarse», dijo siempre irreflexiva la curiosa. «Y también de los que han elegido el mejor matrimonio», hubo de contestar la clarisa. «¡Ay, hija!», comentó la incorregible, «digo lo mismo que tú. Mira que si llegas a casarte con esa bala perdida de Gil. No sabes que viene con nosotros. En la iglesia se ha quedado». Fue como un rayo. La monja, retrocediendo, dejó caer el velo sobre su faz, y, sin despedirse, desapareció como una visión de la reja. Caímos sobre Celina todos, tratándola de cabeza de chorlito. La abadesa se presentó cuando estábamos acalorados en la disputa. «Sortrina me encarga que la despida de ustedes». Se encuentra un poco indispuesta. Dimos mil gracias y una pequeña limosna para el convento, y nos retiramos, preocupados por el desagradable final de la visita. En el atrio, acosamos a Celina, ¿verdad que no solíamos hacer otra cosa durante la excursión? Tonta, loca, imprudente. Por supuesto, en cuanto se nos unió, saliendo de la iglesia, el bueno de Gil, nos faltó tiempo para soplárselo. Esta, que, ya se sabe, siempre ha de meter la patita. Los ojos de Gil se clavaron en las rejas. Luego, volviéndose hacia nosotros, murmuró. «¿Con qué decís que está contenta? Vaya. ¿Qué te creías, Fato? Entonces, suspiro, veo que hice muy bien. ¿Qué hiciste bien? ¿Sería ella, en todo caso? No, yo, hijos, yo. Permitidme que me glorie de una de las pocas cosas buenas que habré realizado en mi vida. Decís que no tengo sentido común, pero esta vez lo tuve, y engordo. A todas sus instancias, conteste con energía. No puede ser, si nos casasemos, sería la desgracia más horrorosa, nena. Yo no soy un hombre con quien pueda casarse nadie, nadie, y menos una mujer que tenga ilusiones. De modo que fuiste tú quien no quiso». Gil nos miró, sonrió, no sin dejos de tristeza, y repuso con acento de sinceridad inconfundible. Naturalmente, era mi deber, y cuidado que estaba chaladito. Pero, ella, aún más, la prueba es que se pasó un año pidiéndome que nos casasemos, fuese como fuese, aunque ella hubiese de pedir limosna. Y repetía, «Contigo, al abismo, si es necesario». Pues contaban, protestamos, que era ella la que. Sí, yo hice correr esa voz. Por si antes de pronunciar sus votos encontraba otro novio bueno. Y, rabiando, me alegraría, os lo juro. Poco antes de profesar, ella se las arregló para preguntarme aún si había variado de opinión. Y como nos viese sorprendidos, añadió con mansa ironía, «Se me figura que no conocéis demasiado el corazón de la mujer». Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerando la una, doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.